Hola, bienvenidos a Peronol. Tras hacerse oficial la salida de Hugo Ibarra en Boca Juniors, uno de los que no quiso quedarse callado fue el defensa Carlos Zambrano, quien decidió hablar de este incidente que se dio en la institución Ceneice. En primera instancia, el zaguero de Alianza Lima contó que se enteró de esta noticia antes de subir al avión que lo regrese a Lima, por lo que solo atinó a decir que es una pena y que le desea lo mejor. Antes de subir al avión leí que lo sustituyeron, pero bueno, es parte del fútbol, es una pena y solo desearle lo mejor al profesor Hugo Ibarra, dijo en una entrevista con ESPN. De igual forma, el Kaiser manifestó que lamentablemente en el cuadro Ceneice siempre pasan estas cosas de que haya mucha presión solo porque no se dan los resultados en un par de partidos. En Boca Juniors siempre pasan estos momentos, si uno o dos partidos no se te da, siempre lo toman a la drástica y así es complicado, explicó. Finalmente, Carlos Zambrano afirmó que él ya conoce cómo es que se maneja el mundo Boca Juniors. Es más, resaltó que en los tres años que estuvo ahí siempre se decía que había crisis, pero a las finales campeonaba. Yo he estado tres años allá, siempre se hablaba de mucha crisis en Boca Juniors y siempre campeonábamos, sentenció Carlos Zambrano.